Como anunciábamos, la idea de la charla surge un poco a través de la necesidad de dar respuesta a esta inquietud que tienen hoy los trabajadores, lo que tiene que ver con la liquidación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia. Y bueno, hemos tomado la iniciativa, hemos invitado a dos profesionales, las contadoras Melina Ferrero y Maricel Moro, de la ciudad de Santa Fe, a quienes desde ya agradecemos la gentileza de haberse acercado, como para intercambiar un poco ideas y también brindarle a la gente algunas respuestas a estas preguntas que últimamente estamos teniendo todos los trabajadores respecto a este impuesto. Y a su vez, como yo te decía por ahí en la nota en la radio, la hemos hecho extensiva a toda la comunidad porque entendíamos que era una cuestión interesante, que uno también en la calle lo ve, que la gente tiene interés, así que bueno, estamos ahí con mucha expectativa. Bueno, un tema que comenzó siendo interesante y teniendo cierta aceptación, puesto que tenía un fin solidario, pero a medida que fueron creciendo los salarios, pero también la inflación termina perjudicando a un sector mucho más amplio de lo que era oportunamente. Sí, por supuesto, los sueldos han ido aumentando, los arreglos de convenios subieron, pero el monto del mínimo no imponible no, por lo tanto cada vez son más alcanzados los trabajadores que se les está reteniendo el impuesto a las ganancias. Bueno, esas son las dudas, venimos a tratar de asesorarlos como una charla informal, que nos hagan las preguntas que crean necesarias y también para debatir algunos temas que están en auge, como las retenciones del 20% en el exterior, servicios domésticos, muchos también que ahora se puede deducir de ganancias y bueno, otras cuestiones digamos que hacen a esta temática. Muy bien, para la gente que no conoce el tema desde cero, ¿a partir de cuándo se comienza a pagar impuesto a las ganancias y qué porcentaje significa eso? En el caso de los empleados en relación de dependencia hay una escala que es progresiva, que en función de los ingresos que perciban va en aumento. En realidad hoy ya un trabajador que no tiene cargas de familia con un bruto, un salario bruto de 6.900 más o menos, si no me equivoco, ya tributa el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto tributa mensualmente o anualmente? Aproximadamente, como para tener una idea, ¿quién gana 7.000 pesos? ¿Quién gana? En realidad, ¿quién gana 7.000 pesos y más o menos? Y bueno, es progresiva la tabla, exacto, hay que ver dentro de qué parámetros cae. Si digamos, hoy la base es un sueldo, un trabajador soltero, sin cargas de familia, la base digamos es 6.900 pesos de bolsillo, por lo tanto, 7.000 va a ser muy poco el tributo a medida que vaya aumentando y dependiendo la línea progresiva en la que encuentre, va a tener un porcentaje diferente, digamos. Imagino que sobre estos temas cada vez reciben más consultas. Sí, tal cual. Hay muchos sujetos que no estuvieron alcanzados el año pasado y este año se han duplicado. Porque como decía Merina, los convenios han aumentado las negociaciones con las negociaciones que hubo, aumentaron los sueldos y el mínimo no se ha movido. ¿Hay amparos con relaciones de tema? ¿Hay recursos que se pueden presentar? No, no, no. Es un impuesto en el cual, digamos, como todos los impuestos están determinados por el Estado y es una obligación, por lo tanto, lo que siempre aconsejamos es cumplir con las obligaciones, porque después nos puede traer cuestiones peores. También hay que recordar que para determinados montos hay declaraciones juradas informativas que presentar, que eso salió en las últimas resoluciones e inclusive formularios que empiezan a hacerse vía web, que también son obligatorios para determinados salarios. Por lo tanto, la cosa es cada vez más compleja y hay cada vez más información que presentar. Por eso siempre aconsejamos que se asesoren con algún profesional para no tener ningún problema ni cuestionamiento. Y otro de los temas que viene a disertar tiene que ver con estas retenciones, digamos, a las compras en el exterior. ¿Se aplica un 20%? Un 20% por compras de bienes o servicios que sean contratados en el exterior y que hay un tema que vamos a hacer hincapié en que mucha gente lo quiere tomar a ese 20%, pero tiene sus particularidades para poder descontarlo del impuesto. Tienen que contar con clave fiscal. A partir de ese momento, la declaración que se va a hacer es por medio... Ellos van a informar por el formulario 572 web. A partir de ese momento, todos los años van a tener que hacerlo por internet. ¿Es conveniente pagar ese 20% y no reclamar demasiado? Cada uno lo va a analizar en forma particular y va a depender, pero en realidad sí, es un 20% que te lo debitan de la tarjeta de crédito o débito y sí, se puede computar, pero bueno, tiene sus particularidades que las vamos a ampliar en la charla. ¿Esto es por compras a cualquier lugar del exterior? Sí, a cualquier lugar del exterior, inclusive también de pasajes aéreos y de contratación de servicios turísticos. Más que se compren en la Argentina, si son al exterior, tienen un 20% de ingresos. Sí, porque las agencias de turismo están obligadas a actuar como agentes de retención, por lo tanto nos van a retener, inclusive si es en cuota, nos van a retener por parte. Y bueno, como decía Maricel, tal como se explicó, sirven como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, pero tienen sus trampitas porque hay que hacer algunos trámites para poder descontarlas, no es tan directo. Muchas gracias. Gracias.